El día de hoy, cientos de veteranos, indigentes o personas de bajos recursos pudieron aprovechar de varios servicios gracias al programa de The Sooner Standout. De acuerdo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HUD por sus siglas en inglés, en la ciudad de Oklahoma hay 147 veteranos sin hogar. Y gracias a este censo, The Homeless Alliance organizó el evento anual de The Sooner Standout, donde los asistentes recibieron servicios gratuitos. Megan Mueller, directora de uno de los programas, nos explica de estos servicios. Tenemos servicios aquí de hogar y médico y dental y casi cualquier que puedas imaginar. Alrededor de 30 organizaciones federales, estatales y locales estuvieron disponibles para asistir con comida, cortes de cabello, servicios dentales, donación de ropa y ayuda legal. Dan Straugen, director ejecutivo de The Homeless Alliance, recalcó sobre los servicios que estuvieron ofreciendo. Tenemos un equipo de vivienda que está compuesto por agencias gubernamentales, sin fines de lucro y agencias basadas en la fe que están proporcionando vivienda a las personas sin hogar. Cuando las personas llegan aquí, son evaluadas para que podamos averiguar qué programas son convenientes para ellos y si son elegibles para vivienda, inmediatamente se les asigna un hogar. Más de 200 personas pudieron asistir al evento de hoy y aproximadamente 12 se irán sabiendo que esta noche tendrán un nuevo hogar en donde dormir. Reportando para Telemundo Acción Oklahoma, Arely Martín.